Empezamos a transitarse a los caminos turísticos y culturales de la República Argentina, 19-16, con una temperatura de 17 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires, está lloviendo. Primera nota, se llevó a cabo la 15ª exposición de eventos que se realizó en Costa Salguero del 24 al 26 de abril, organizado por AOCA, la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Expositores, Congresos y Eventos en Costa Salguero. Para ello se refiere el presidente de AOCA, Fernando Gorbarán. Quiero decirles que es una inmensa alegría estar presentando una nueva expo-eventos, una exposición que tiene la misma superficie que la edición anterior, unos 2.500 metros cuadrados, lo cual no es poco para una exposición de este segmento tan profesional y tan orientada a la concreción de negocios. Más de 260 expositores, con un récord de 140 compradores o Hosted Buyers, como se los conoce internacionalmente, de 15 países, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Estados Unidos, Ecuador, España, Grecia, México, Paraguay, Uruguay y Argentina, que ya han estado visitando muchos de los destinos de nuestro país y que de alguna manera han empezado a tener contacto con lo que tenemos para ofrecerles. Sin lugar a duda, las rondas de negocio van a tener un resultado muy positivo y agradecemos también a los destinos que han apoyado que los Hosted Buyers puedan estar visitándolos. Vamos a tener una segunda edición del foro, un foro que comenzamos el año pasado y que nuevamente tiene grandes figuras internacionales de las distintas asociaciones mundiales que vienen a compartir con nosotros el state of the art de la actividad y también generar, por qué no, como siempre hacemos, un debate de cómo está avanzando nuestra actividad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. También tendremos el 30 Encuentro Nacional de Destinos Sedes de Eventos que vamos a realizar junto a la 17 Reunión de Buró Socios de Aboca. Seremos anfitriones también de la reunión del Consejo Federal de Turismo que comenzó hoy, la del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Turismo, la Asamblea del Instituto de Calidad Turística Argentina, IPTA y la reunión de SAIC, Sudamérica. En esta primera parte, vaya entonces mi agradecimiento a los expositores, al Ministerio de Turismo, a todos los destinos que han hospisado a la Ciudad de Buenos Aires, a Santiago del Estero, a nuestros sponsors académicos, Jujuy y Salta, así como a Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas y a todos nuestros demás auspiciantes. Como segundo aspecto de la presentación, quiero destacar con la más profunda de las convicciones la circunstancia de que el segmento liderado por Aboca ha sido, hace ya 10 años, el que ha marcado una impronta innovadora en la actividad de turismo, en cuanto a llevar a la práctica efectiva el tan mencionado trabajo público-privado. Y esto ha permitido la gestación de un verdadero equipo país del turismo de reuniones. En estos tiempos de redes sociales o hiperconectividad, hay que asomarse solamente al grupo que tiene el equipo país y ver cómo se activan, cómo se motivan y cómo, en definitiva, podríamos poner una palabra que los identifica, la actitud que tienen para trabajar como equipo, apoyarse uno a otro y salir a buscar eventos para la Argentina. Y la verdad que esto nos pone muy, muy orgullosos. Los resultados derivados de esta impronta en el trabajo son por todos conocidos. Entre otros, importantes avances como país, así como de los destinos integrantes en los rankings internacionales. La sensibilización a lo largo de todo el país en cuanto a la relevancia del turismo de reuniones. La consecuente creación de nuevos gestores específicos, los buró, hoy todos socios de Aoca, en cantidad de 30. Un trabajo serio en cuanto a profesionalidad, ya una realidad a través de la calidad implementada y la concreción de las 33 acciones de sensibilización de buenas prácticas a lo largo del país. Pero como es rigurosamente cierto y no es bueno solo instalarse en los logros, como institución afirmamos que es momento de relanzar el segmento MAIS o el segmento de turismo reuniones. Renovar las estrategias comunicacionales, ayornar las acciones de promoción y en esto Aoca se propone ejercer el liderazgo nuevamente. Entre otras acciones, miramos con especial atención los cambios impositivos que requiere la actividad, tanto para incentivarla como para ser competitivos con el resto del mundo. Finalmente, como institución, también con alegría, les compartimos a todos que hace 48 horas ha sido aprobada por la Inspección General de Justicia el nuevo estatuto de Aoca que da cabida legal y forma en igualdad de condiciones a todos nuestros socios buró, con lo cual a partir de este momento queda en condiciones de ser presidida por uno de ellos. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.